Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy exploraremos algunos de los mitos más extraordinarios de Alejandro Magno, desde ser considerado un descendiente de dioses hasta su búsqueda de la inmortalidad. Prepárense para sumergirse en las fascinantes leyendas que rodean a este icónico conquistador. Empecemos. Descendiente de dioses, su madre Olimpia le dijo que era hijo de Zeus y él mismo fomentó esta idea para fortalecer su imagen entre sus seguidores. Según la leyenda, el oráculo de Amón en Sigua confirmó que Alejandro era hijo de Zeus, lo que aumentó su reputación como un ser divino. ¿Inmune a las llamas? Existe un relato de que Alejandro, una vez, entró en una ciudad en llamas y salió ileso, alimentando la creencia de que estaba protegido por los dioses. Encuentros con criaturas míticas. Algunos relatos hablan de Alejandro encontrándose con criaturas míticas como dragones y serpientes gigantes en sus campañas. La inmortalidad de Alejandro. Existe la leyenda de que Alejandro buscó la fuente de la eterna juventud o la inmortalidad durante sus viajes. Sobrevivir a múltiples heridas mortales. Se cuenta que Alejandro sobrevivió a varias heridas que deberían haber sido mortales, lo que alimentó la creencia en su naturaleza semidivina. Gracias por acompañarnos en este viaje por los mitos de Alejandro Magno. Estas historias nos muestran cómo la figura de un gran líder puede trascender la realidad y entrar en el reino de lo legendario. No olviden suscribirse para más contenidos como este y compartir sus opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!